Ahí está el equipo italiano. RCN en esta temporada también estará por el departamento de Tolima. Allí terminará el clásico RCN. Bienvenida para el equipo de las Fuerzas Armadas y Ejército Nacional. Dirige o que Jaime el jefe... John Martínez, Freddy Piamonte, Luis Martínez. ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!